Recibimos con toda emoción el anuncio del señor presidente y el radicado de la carta pidiendo la autorización al Senado para proceder a hacer el plebiscito, los acuerdos que los tenemos acá. La verdad hace 50 años estábamos esperando esta imagen, cualquier presidente del Senado hubiera querido vivir este momento, por eso damos muchas gracias a los negociadores, al señor presidente y por supuesto también a todos los colombianos que han apoyado la paz. Yo digo que el presidente Santos ya cumplió, cumplió su mandato por el que lo elegimos, que era hacer la paz. Ayer se firmó el fin de la guerra, hoy comenzamos a trabajar por conseguir la paz. El día lunes hemos citado a la plenaria del Senado y lo propio ha hecho mi compañero en la Cámara de Representantes para estudiar este documento que nos envía el señor presidente y esperamos el mismo día lunes aprobar la autorización, el aval para que inicie la campaña por el plebiscito y se pueda hacer el 2 de octubre. Ayer finalizamos la guerra, hoy empezamos a trabajar por la paz.